de amigos seguimos con esta cobertura de la cena del caribe más atlant 2021 aquí en el estado de sinaloa ahora tengo mi hermano edwin star el hombre duro de esta película como art está en el capilar llevo 8 ya corrida 8 años consecutivos margarita aquí a méxico ya venido tres veces conecta puerto rico dominicana tocaba y cada año en cada en cada serie estoy un secreto que esta pandemia del cobi ha arropado el mundo entero hemos sido víctima de algo que nunca habíamos visto como tú te sientes a poder liberarte un poco y venir a esta atracción deportiva que nos gusta tanto comunicar como te sientes con el protocolo la gente y aquí en el estadio están tomando muchas medidas nos sentimos confiados esperemos en dios que podamos volver casita fuera del peligro nos sentimos un poco liberados porque a pesar de eso mi negocio duran cuatro meses cerrados en la pandemia y no es algo fácil y atrancado donde tú llevas una vida normal tú sabes que yo soy peluquero desde hace 32 años resido en washington ahí tengo mi barbería en maryland y soy de la persona que le brega los tatuajes a la cabeza a la persona que son calvo y sufren de la pizza precisamente me gustaría que me hable de ese de ese nuevo método que tú estás haciendo para realizar el ánimo a muchos hombres que están perdiendo los cabellos y algo prácticamente económico sino para decirle que es algo muy eficiente porque es un proceso que se basa a base de pigmento en la calvicie donde le devuelve la vida a la persona me entiendes donde la persona que no que se quieren lucir bien con un cerquillo natural con un corte natural se mantiene el cabello bajo y se ve como fuera cabello porque se hace con puntitos con pigmentos como si fuera un tatuaje pero es un tatuaje que se usa con una aguja especial y se usa a nivel de puntito que parece cabello es algo bien bonito si me siguen en mis redes sociales está en mi global van a ver de qué se trata más y www.estadmicrobal.com resido en maryland y estamos aquí mi hermano tratando de disfrutar y tratando de ganar como el año pasado que ganamos puerto rico a ver si se repite la misma situación y lo hacemos con dos años consecutivos bueno enviarle un saludo entonces a toda la gente del toque del mediodía y a todos esos fanáticos de república dominicana que están disfrutando de este segundo juego méxico dominicana bueno un saludo a la fanaticada y arriba dominicana como dice un jose cada año lluvia de gozo arriba dominicana mazatlán 2021 bueno señores ahí están los fanáticos disfrutando de esta serie del caribe mazatlán 2021 seguimos con esta transmisión en vivo gracias Un placer.